Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, el Evangelio de hoy nos trae una buena noticia. La revelación que esperábamos, que necesitábamos. Los hombres de todos los tiempos han querido prolongar la vida, encontrar una solución para la muerte. El deseo de todo ser humano es vivir eternamente, para siempre. Y eso fue lo que se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Pero precisamente a eso vino Jesucristo, a devolvernos lo que habíamos perdido. Habíamos perdido la vida eterna, vivir eternamente. A causa del pecado vino la muerte. Ahora Jesucristo nos salva del pecado y nos devuelve la vida. Y nos da vida eterna. Los hombres de hoy día se gastan las neuronas buscando la manera de cómo prolongar la vida en la historia y no morir para siempre. Jesucristo ya nos lo reveló, pero el ser humano no ha querido creer. Hoy nos encontramos con el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. En este pasaje nos encontramos en Jesucristo, que es Dios encarnado, el Emanuel, Dios con nosotros, que viene a decirnos la buena noticia de que podemos vivir eternamente y a decirnos cómo es que podemos vivir eternamente. Pero, ojo, cuando Jesús viene, no existían los cristianos. Existía una religión que se llamaba la religión judía, que le servían a Dios, que creían en Dios, pero esperaban el Mesías, el Salvador, el que les iba a salvar de la muerte, el que les iba a dar vida. Por eso Jesús llegó cuando Jesús llega y le habla a los judíos, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que ellos estaban esperando. Pues Jesús, que ellos estaban esperando, viene y le dice a los judíos, lo que ustedes anhelaban, lo que ustedes esperaban, aquí está. Y comienza Jesús a darle la enseñanza a los judíos. Y la enseñanza que Él da a los judíos es que ya Dios viene a darnos vida eterna. Miren cómo dice el versículo 51. Acerca un poquito. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el versículo 49, ¿qué dice? Vosotros, padres, vuestros padres, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Observan que Jesús le está hablando a los judíos. Y le dice que sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero ahora Él viene a prolongarnos la vida. Viene a darnos vida eterna. Y cuando los judíos abren el oído para recibir la buena noticia, lo que siempre habían adelado, vivir eternamente, Él les habla sin tapujo. Le habla con toda claridad. Allá perdieron la vida por una comida. Dios les dijo, no coman, porque si comen de eso, morirán. No le hicieron caso a Dios, le hicieron caso al diablo y murieron. Ahora Dios viene a salvar al hombre. Y viene Dios y le dice, le voy a dar la vida eterna. Lo que perdieron allá, ahora te lo voy a dar. Pero ahora me tienen que hacer caso. Si allá murieron por una comida, ahora yo les traigo una comida si la comen, tendrán vida eterna. Y de una vez entra en acción el diablo. El mismo diablo que actuó con Adán y Eva, que le dijo, coman. Ahora actúa aquí y dice, no coman. Pero Jesús, como lo sabe, lo habla con toda claridad. Vamos a escuchar. El 51. Atención. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquí Jesucristo viene a hablar que Él, Él, la persona de Jesucristo, es el pan. Yo soy el pan. ¿Qué pan? El pan vivo. Nunca hemos encontrado un pan vivo. Vaya a cualquiera panadería a ver si encuentran un pan vivo. Pero Jesús dice, yo soy el pan vivo. Segundo, que ha bajado del cielo. Ah, no es cualquier pan. Es un pan celestial, divino, dado por Dios. y ahora vean ustedes como Jesucristo, que es Dios, que es el Señor, no viene a hablar con tanta claridad y sin embargo, el mundo se divide en dos grupos. Uno, el grupo de los protestantes junto con los ateos y el grupo de los cristianos católicos. ¿Por qué cristianos? Porque le creemos a Cristo. Hoy yo quiero que ustedes vean que los protestantes no son verdaderos cristianos. Se llaman cristianos y son cristianos a media, porque recién en bautismo. Son cristianos a media, pero no son cristianos en cuanto que no le hacen caso a Cristo. Veanlo. Ustedes han escuchado a muchos católicos decir que es lo mismo ser católico que ser protestante. Ustedes lo han escuchado. Pero hoy yo le voy a poner la lupa y ustedes me van a ayudar a ver si es lo mismo ser católico que ser protestante. A ver, Jesucristo es el que sigue en los protestantes y el que seguimos nosotros. Pero van a encontrar que Jesucristo dice otra vez despacio en 51. Yo soy el pan vivo. A ver, primera afirmación. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el pan. A ver, primera afirmación. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el pan vivo. No, no, no. Todavía no me vea con el vivo. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el pan. Ahora pregunto ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que Jesucristo es el pan. ¿Qué enseñan los protestantes? Que Jesucristo no es el pan. Pregunto ¿Es lo mismo decir que Jesucristo es el pan a decir que Jesucristo no es el pan? Cuando Jesucristo dice yo soy es el verbo ser o estar. Yo soy o yo estoy en el pan. Los protestantes dicen no, Jesucristo no está en el pan. Jesucristo no es el pan. Ahora pregunto ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los protestantes que dicen no, Jesucristo no está en el pan. No es el pan. Es un mero símbolo. Los católicos dicen Jesucristo sí está en el pan. Sí es el pan. No es un símbolo. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia otra vez. Yo soy el pan. Hasta ahí. ¿De quién? ¿De qué parte está Jesucristo? De parte de los católicos. ¿Por qué los católicos somos los cristianos? porque le creemos a la palabra de Jesucristo. Si Jesucristo dijo yo soy el pan él es el pan y punto. He dicho casos yo creo en Cristo yo soy cristiano. Ahora un católico que me diga que el protestante que los protestantes son cristianos verdaderos. Pregunto los protestantes me están viendo. Estamos en vivo ¿sí? Los protestantes me están viendo. Eh pregunto el protestante agarre su Biblia la Reina Valera ¿qué dice la Biblia? ¿Jesucristo es el pan o no? Sí Jesucristo es el pan pero es un mero símbolo pero él no está ahí en el pan. La primera afirmación Jesucristo está en el pan es el pan uno en el pan es el pan lo dice la Biblia lo enseña la Iglesia Católica. Segunda afirmación Jesucristo dice yo soy el pan yo soy el pan vivo ahí la segunda afirmación veanla con la lupa segunda afirmación yo soy el pan vivo el pan vivo ¿qué nos está diciendo? nos está diciendo que él no es el pan de la panadería o que el pan de la panadería eso que comen los protestantes eso que comen dice ello la última cena ve miren 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 comparen comparen la última cena que comen los protestantes que dice la cena del Señor con la Eucaristía que comemos nosotros la Eucaristía que comemos nosotros a Cristo que está en el pan pero ojo que es un pan vivo no es el pan no es el pan de la panadería es un pan vivo ahora el pan o la galleta que comen con Coca-Cola los protestantes noten la diferencia ese no es Cristo no es un pan vivo y la tercera afirmación que dice que descendió del cielo el pan el pan que comemos los católicos no es el pan que que hace aquí como que se llama el pan que hace ángelo no es el pan de ángelo si es el pan de ángelo es el pan de aquí de la tierra que lo hizo él que lo vende él pero el pan que Jesucristo nos da es un pan vivo que ha bajado del cielo y que significa que ha bajado del cielo que no fue invento del papa que no fue invento de los obispos que no fue invento de los curas que es un invento directamente del cielo es el pan vivo bajado del cielo que persona que creyera en Jesucristo sería capaz de negar que ese pan es pan vivo bajado del cielo que persona que fuera verdadera cristiana sería capaz de enfrentarse con Cristo y cuando Cristo dice yo soy el pan él decirle no tú no eres el pan no seas mentiroso que cuando Cristo diga yo soy el pan vivo le diga no sea mentiroso tú no eres el pan vivo y que cuando Cristo diga yo soy el pan vivo bajado del cielo que se pare y le diga a Cristo mentiroso tú no eres el pan vivo bajado del cielo por eso por eso por eso nosotros llamamos a eso llamamos protestante porque protestan en un solo capítulo protestan Jesús dijo yo soy el pan protesto Cristo no es el pan el pan vivo protesto es un mero símbolo ahí no está vivo tercero el pan vivo bajado del cielo protesto ese no hay ningún pan vivo bajado del cielo eso es un invento de los curas noten que no son verdaderos cristianos y que hay una diferencia entre el cristiano que le cree a Cristo y el cristiano que no le cree a Cristo y por eso Jesucristo no me pierdo en Lucas 6 46 el reclama San Lucas 6 46 el hace un reclamo cuál es el reclamo que hace Cristo a los creyentes a los cristianos a sus discípulos a los que lo siguen cuál es el reclamo Lucas 6 46 ustedes van a ver que Jesucristo hace un reclamo ¿por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo digo? Jesucristo queridos hermanos el reclama y dice ¿por qué tienen en la boca Jesucristo es el Señor cree que Cristo es el Señor Él es mi Señor confiesa con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo y dice Jesús a ver a ver a ver a otros con ese engaño a otros con esa mentira no basta con decir Señor Señor ¿por qué me llaman Señor Señor pero lo que yo les digo no les importa? ese es el reclamo que Jesús hace a los protestantes y ese es un reclamo que sigue actual si Jesús dijo volvamos entonces allá a San Juan 6 51 si Jesús dijo yo soy el pan Jesús es el pan y si Él dijo yo soy el pan vivo Él es el pan vivo porque lo dijo y si Él dijo yo soy el pan vivo bajado del cielo yo lo creo y porque lo creo se lo explico a ustedes y se lo grito al mundo entero con capítulo y versículo ¿por qué lo creo? porque estoy loco no lo creo porque soy creyente no creyente creyente es el que le crea a Cristo que es el camino la verdad y la vida creyente es el que le crea a un protestante que se cree más que Cristo que en vez de bajar la cabeza ante la palabra de Cristo porque si no estuviera escrito en la Biblia de ellos tendrían razón pero está escrito en la Biblia de ellos yo quisiera que un protestante cualquier protestante en el mundo me refutara a mí esto quisiera que me lo refutara viene ahora Jesucristo ya dice yo soy el pan vivo bajado del cielo ahora escuchen la promesa que viene sigue si alguno comire de este pan vivirá para siempre con la lupita con la lupita atención del pan de la panadería hay que comerlo el pan de los protestantes el que ellos tienen allá en eso que dice vamos a la cena del Señor vamos a hacer la cena del Señor pero es un mero símbolo pero es galleta con Coca-Cola pero es lo que a nosotros nos da la gana vamos a ver qué pan otra vez si alguno comiere de este pan subraya pongan la lupa si alguno comiere no del pan de allá de Angelo no del pan que los protestantes le da a la gente como un mero símbolo a ver de qué pan si alguno si alguno comiere de este pan de este pan subraya la palabra este Jesucristo hace diferencia del pan que Él nos da hace diferencia al pan de la panadería de Angelo Jesucristo dice cuidado no se vayan a engañar comiendo otro pan si alguno comiere de este de este significa del que yo les voy a dar de este significa del pan vivo bajado del cielo que soy yo si alguno come de este pan pero ojo Jesucristo nos está diciendo que tenemos que comer ese pan que Él nos va a dar un pan que si es un pan pero que con los ojos de la fe vamos a creer que ese pan está vivo que con los ojos de la fe vamos a creer que es el pan bajado del cielo y que con los ojos de la fe nos vamos a motivar nos vamos a mover a comer de ese pan y si alguno come de este pan que es el pan de la eucaristía el de la santa misa el que Jesucristo le dejó a los apóstoles tomen coman esto es mi cuerpo si alguno come de este pan no el pan de los protestantes que comen con coca cola la pesicola diciendo esto es un mero símbolo no 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 Jesucristo dijo si alguno come de este católicos no es lo mismo comer del pan vivo bajado del cielo que se come solo en la iglesia católica que comer de otro pan porque Jesús no dijo que coma de cualquier pan porque los protestantes se engañan y dicen que coma de cualquier pan con tal que sea un pan de los protestantes un pan de cualquier iglesia cualquier cena es una cena normal es una cena normal es una cena común vamos a comer de esa cena pero pregunto Jesucristo dijo que el que comiera de cualquier pan de cualquier secta no el dijo el que coma de este pan atención atención información de última hora lo que todos queríamos escuchar el que coma de este pan vivirá para siempre como se prolonga la vida como es que recuperamos la vida perdida por Adán y Eva cuando Adán y Eva comieron una comida que Dios le dijo si comen de esa comida morirán viene el diablo y le dice todo lo contrario que Dios había dicho coman de esa comida no Dios dijo que no comieran ay este tonto si ustedes comen serán como él comieron y murieron ahora Dios dice los voy a salvar les voy a dar una comida un pan vivo bajado del cielo un pan mandado por Dios para dar la vida y el que coma ese pan vivirá para siempre y viene el diablo ya no en una serpiente ya en un pastor en un profeta en un apóstol en un evangelista en un evangélico y le dice a usted no coma de ese pan pero porque no si Jesucristo mi Señor mi Dios yo soy cristiano y él me dice yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este de este no de los protestantes de este pan vivirá para siempre católico que les pasa porque andan diciendo que es lo mismo ser católico que ser protestante ahí es donde yo no entiendo como tantos católicos se han metido a protestante perdiendo la oportunidad de comer de ese pan vivo bajado del cielo para tener vida no los entiendo que me refute cualquier protestante en el mundo no que me maldiga mire que no los estoy insultando mire que les estoy diciendo que me refuten ninguno me puede refutar ahí está escrito ahí Jesús no me dice que comer cualquier pan en cualquier panadería o comer pan en cualquier religión o como si fuera una cena cualquiera si Jesús quería una cena cualquiera simplemente hubiese hecho cualquier cena pero no Jesús no hizo cualquier cena el que coma de este pan vivirá para siempre ya listo Jesucristo le dijo a los judíos que los antepasados comieron un pan y murieron pero que él nos iba a dar un pan para vivir eternamente y que era un pan vivo segundo que era un pan bajado del cielo y que el que coma ese pan vivirá para siempre atención los protestantes entonces aquí dice ese pan es la palabra de Dios porque en Mateo capítulo 4 aleluya gloria al Señor versículo 4 dice el Señor cuando el diablo lo tentó y le dijo el diablo si eres hijo de Dios es que estas piernas se conviertan en pan aleluya gloria al Señor el Señor dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces ahí Jesucristo aleluya gloria al Señor está diciendo que el pan es la Biblia ya va un momentico Jesucristo no dijo que el pan era la Biblia el diablo le dice haz que estas piedras se conviertan en pan y Jesús dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios dijo que el ser humano se alimentaba de la palabra de Dios pero ojo no dijo tan claro como lo dice aquí y el pan en mi carne ahí no dice el pan en la Biblia no ahí no dice eso ahí dice está escrito no solo de pan miren el pan es una cosa y la Biblia es otra no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra es otra comida la Biblia es otra comida pero no es el pan no solo de pan una comida es el pan otra comida la palabra de Dios mientras que aquí no está diciendo de pan aquí sí dice que el pan en la comida vivirá para siempre y atención a los protestantes que dicen que la Biblia es el pan del que Jesús se refería se les refuta con la Biblia que es el pan que Jesús está diciendo hoy el pan vivo bajado del cielo que coma este pan vivirá para siempre a ver que es el pan y el pan ahí viene otra vez y el pan atención para ver si dice que el pan es la Biblia le voy a tomar una foto y se la mando a los protestantes a ver atención a ver si dice que es la Biblia otra vez y el pan y el pan listo para la foto que yo daré el pan que yo daré vamos a ver si dice que es la Biblia voy a tomar la foto y el pan que yo daré es mi carne pacata tome protestantes tome otra vez el pan que yo daré es mi carne pacata tome católico vean como se le tumban las mentiras a los protestantes el pan que yo daré otra foto la última foto otra vez el pan el pan que yo daré es mi carne pacata no es la Biblia la Biblia es una clase de alimento pero no es el pan vivo bajado del cielo y el que coma ese pan vivirá para siempre no señor el pan que yo daré Jesucristo es claro dice sus antepasados comieron el manán en el desierto y morieron yo le voy a dar a comer un pan pero para que ustedes se den cuenta es un pan vivo para que se den cuenta que viene de Dios ha bajado del cielo para que se den cuenta que lo tienen que comer que es importante el que coma ese pan vivirá para siempre para que no se para que no lo confundan los protestantes ni ustedes se confunden yo les voy a hablar claro el pan que yo daré es mi carne me pueden mentar la madre me pueden mandar al infierno me pueden insultar díganme lo que quiera pero que me refuten un protestante en el mundo entero con la Biblia de ellos que me diga que la Biblia no dice que el pan es su carne refutenme tapenme la boca o que lo haga cualquier católico que anda diciendo lo mismo que los protestantes aquí es donde yo sacerdote del Dios Altísimo me sostengo me firmo y le grito al mundo el pan es la carne de Cristo y cuando le reloj y la comió le digo el cuerpo de Cristo y ustedes dicen amén porque Jesús que es mi Dios que es mi Señor Él lo dijo y yo lo creo Él no habló de símbolos habló de realidad si el verbo ser cuesta el pan otra vez el pan que yo daré ven el verbo el pan que yo daré ahí viene el verbo es el verbo que yo daré ajá subrayen el verbo daré es es a ver el pan que yo daré es la afirmación es es una afirmación no es un símbolo el pan que yo daré es mi carne aquí es donde se diferencia el verdadero cristiano que dice si Jesucristo dijo que ese pan es su carne yo lo creo yo lo vivo yo lo enseño yo lo predico eso llama ser cristiano vean que no es lo mismo ser protestante que ser católico porque se llama protestante porque cuando Jesús dijo el pan que yo daré es mi carne ellos dicen protesto no es la carne de Cristo es la Biblia pero ahí dice que es su carne pero yo protesto porque el pastor que sabe más que Cristo el pastor no no aquí dice es mi carne a la prueba me remito el gato de blanco tengo los pelos del gato en la mano si hay algún protestante cuánto tenemos ahorita en vivo cuántas personas tenemos ahorita en vivo si hay algún protestante aquí yo sé que hay algún protestante seguro usted está escribiendo y escribiendo y escribiendo usted como protestante no quiere escuchar pero ojalá y escuchar un momentico y agarrar a la Biblia no me insulten no me maldigan somos amigos usted es cristiano dice que es cristiano yo soy cristiano no me maldigan agarre la Biblia mire a ver si dice el pan que yo daré es mi carne si lo dice entonces yo estoy diciendo la verdad si no lo dice yo soy un mentiroso si lo dice y usted lo niega usted es un protestante veanlo hermano veanlo por favor padre usted lo está insultando no le estoy quitando la máscara ya basta de engañar a tanta gente en las cosas sagradas de la vida espiritual ya basta de servirle al diablo diciendo mentiras todos tenemos como fundamento la Biblia tanto los católicos como los protestantes pues si tenemos como base la Biblia vamos a la Biblia el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo pero ese pan que es mi carne yo la doy no para que la gente se condene sino para la vida del mundo o sea si es para la vida del mundo yo como cristiano tengo que buscar que el mundo entero coma de ese pan que es la carne de Cristo para que tenga vida eterna pero el diablo que no es cristiano utiliza a sus ángeles a sus instrumentos que son los protestantes para que la gente no coma de esa carne de Cristo que es el pan vivo bajado del cielo y que Cristo lo dio para la vida del mundo y que es lo que el diablo quiere que el mundo se condene que muera porque tentó a Adán y a Eva cuando Dios lo creó para que fueran eternos y Él los engañó para que perdieran la vida cuando viene Cristo a salvarlo el diablo dice no quiero que lo salven pero dice Jesús el pan que yo daré otra vez el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo eso es lo que los católicos enseñamos exactamente igual ni más ni menos y esa es la doctrina protestante no la doctrina es todo lo contrario pregunto a los sacerdotes que dicen que es lo mismo ser católico que ser protestante pregunto usted de que parte está le cree a Cristo o no le cree a Cristo es lo mismo decir que no es la carne de Cristo a decir que es la carne de Cristo es lo mismo comer a no comer es lo mismo para que el que lo coma tenga vida sacerdote no es eso lo que buscamos la vida del mundo pues Jesús aquí nos dejó la vida del mundo en un pedazo de pan que es su carne y sigue que dice la Biblia entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? amadísimos hermanos aquí están dos grupos de personas los cristianos que le creemos a Cristo y si él dijo que él es el pan vivo bajado del cielo y que coma ese pan vivirá para siempre y el pan que él no va a dar es su carne los cristianos decimos mande Señor yo me sujeto a lo que él diga yo creo en su palabra porque él es el camino la verdad y la vida yo le creo a él pero apareció otro grupo que es el grupo de los judíos que representaba al grupo de los ateos y al grupo de los protestantes y no se callaron la boca protestaron y dijeron que dijeron los judíos la misma interrogante la misma duda que le llegó a los judíos le llega hoy a los protestantes cual fue la duda que tenían como puede éste darnos a comer su carne más claro no canta un gallo cuando Cristo da el discurso de pan de vida hay un grupo y ahí puede estar usted usted tiene que estar en uno de los dos grupos en el grupo representado por los judíos que dice como puede éste darnos a comer no dice pan no ellos entendieron que él había dicho que el pan era su carne ellos entendieron que no era la biblia porque los judíos tenían la biblia y si el pan fuera la biblia Jesucristo no tenía necesidad de decirle a ellos que él les iba a dar a comer un pan vivo bajado del cielo y que será la biblia porque ya la tenían la biblia del antiguo testamento ellos ya la tenían no había necesidad de dárselo ya lo tenían y porque Jesús que dice yo les voy a dar a comer un pan y ese pan es mi carne y los judíos entendieron si hubiese sido la biblia ellos entienden entienden claro ya estaba escrito que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios entonces ellos se han dicho tranquilo nosotros tenemos el pan vivo bajado del cielo que es la biblia que es la palabra de Dios ya entendimos claro que ese es el alimento de vida eterna pero aquí los judíos reventaron para taparle la boca a los protestantes para decirle no era la biblia porque nosotros creemos en la biblia creemos en la palabra de Dios y sabemos que Jesús no está hablando de la biblia no no está hablando de la palabra de Dios Jesús no está hablando de un pan y nos está diciendo que ese pan es su carne y ahora vienen los judíos y dicen y como este nos va a dar a comer su carne entendieron clarito que en ese pan estaba el cuerpo de Cristo dos grupos el grupo cristiano que somos los católicos que le creemos a Cristo y comemos ese pan y el grupo de los entre comillas cristianos de puro bla 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 para engañar a los tontos que no le creen a Cristo y cuando Jesucristo se dio cuenta que había dos grupos él separó los dos grupos y a los dos grupos con libertad sin obligarlos sin insultarlos sin mentar a la madre a los dos grupos le dio lo suyo escuchen el primer grupo que es el grupo de los protestantes los que protestaron porque él había dicho yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre el pan que yo haré es mi carne y ellos dijeron y como este va a darnos a comer su carne y Jesús da la respuesta a ese grupo ¿cuál es la respuesta para ese grupo? ellos dicen ahí no está la carne de Cristo no es el pan vivo bajado del cielo ese no nos va a dar vida eterna y Jesús sereno tranquilo les dice y lo que él dice yo hoy solamente se lo voy a mostrar con la lupa primer grupo ¿qué dice Jesús? Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no está hablando en juego no está diciendo mentiras está hablando en serio a ver ¿qué le dice al primer grupo? si no come el primer grupo es el que no come el que no cree y porque no cree no come no come de la carne de Cristo porque no cree que es su carne que es el pan vivo bajado del cielo y que hay que comerlo para tener vida eterna no lo comen como esto no van a comer su carne y Jesús dice está bien está bien pero yo lo he escrito escrito está y van a ser juzgados por la palabra lo que está escrito escrito está yo no lo juzgo la palabra es quien lo juzga no me pierda no me pierda donde dice en Juan San Juan capítulo 12 versículo 48 Jesús dice yo no lo juzgo quien lo va a juzgar la palabra lo que está escrito lo va a juzgar escuche que dice 48 escuche escuche el que me rechaza que era lo que estaban haciendo los judíos rechazándolo porque lo rechazaban y no recibe mis palabras no quisieron recibir su palabra no quisieron creerlo el que me rechaza yo no voy a pelear con ellos el que me rechaza y no recibe mi palabra tiene quien le juzgue lo van a juzgar yo no lo juzgo quien lo va a juzgar la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero protestante del mundo entero ni Jesucristo ni yo lo vamos a juzgar la palabra que Cristo ha dicho yo soy el pan vivo bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre el pan que yo daré en mi carne para la vida del mundo esa palabra es la que lo va a juzgar a ustedes el día en que se mueran y quieran entrar al cielo pero no quisieron creer yo no lo juzgo dice Cristo yo tampoco digo yo la palabra que Jesucristo dijo y que está escrito en Juan capítulo 6 versículo 51 al 58 esa palabra lo va a juzgar como es que ustedes se llamaban cristianos pero no hicieron caso a la palabra escrita de Jesucristo donde decía que él era el pan vivo bajado del cielo quien lo va a juzgar otra vez tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero listo aquí está escrito que tenían que comer mi cuerpo y beber mi sangre ustedes no hicieron caso aquí está escrito ya están condenados y no pueden no pueden sacar excusa porque un sacerdote del Dios Altísimo con el corazón en la mano fundamentado en la Biblia con capítulos y versículos se lo leyó pero no solamente se lo leyó les dijo agarren la Biblia y léanlo díganme si no es amor lo que siento por los protestantes para aquellos que me juzgan y dicen que yo odio a los protestantes no los odio los amo y quiero que tengan vida eterna habrá un amor más grande que ese no los odio los amo y quiero que tengan vida eterna y porque quiero que tengan vida eterna les resalto la palabra de Dios les predico la palabra de Dios les pongo la lupa en la palabra de Dios les muestro que los engañaron católicos católicos vean vamos otra vez a San Juan vean que no es lo mismo ser católico que ser protestante por amor a Dios vean hay dos grupos el primer grupo otra vez el primer grupo vean el primer grupo que son los protestantes que no comen la carne del hijo del hombre porque el pastor le dijo que eso era invento de los curas a ver si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros lo dijo en serio como comenzó el 53 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo así ya estaba hablando en serio que dijo en serio si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros ahí está escrito yo no lo voy a juzgar la palabra que yo le he dicho lo juzgará en el último día y que fue lo que él dijo dicho les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes no es un juego es la vida eterna es la prolongación de la vida es no morir para siempre vean como el diablo trabaja y como los protestantes son instrumentos de Satanás para que la gente no coma la carne del hijo del hombre y así se cumple lo que dice Jesús el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tenéis vida en vosotros eso es lo que el diablo quiere que no tengamos vida ahí está el primer grupo vean lo que se llaman los protestantes ahora vean el segundo grupo los cristianos los que sí le creemos a Cristo los que estamos dispuestos a comer su carne a beber su sangre véanlo el que come mi carne y bebe mi sangre cuando usted va a comulgar el sacerdote le dice el cuerpo de Cristo y usted dice amén el que come mi carne y bebe mi sangre atención a ver si Jesús dice el que vaya a misa y coma esa carne que dicen los curas ese pan se va para el infierno vamos a ver que dice Cristo el que coma mi carne repítalo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna no somos tontos los católicos somos creyentes porque mi señor que es el camino la verdad y la vida no miente y dijo el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna esto es lo que le duele a Satanás y por eso Satanás manda a los protestantes vestidos vestidos de cristiano para decirle al católico no vaya a misa es un mero símbolo no coma de eso es un invento de la oscura para robarle la vida eterna pero ahí es donde se necesita la catequesis la formación bíblica ahí es donde se necesitan los hombres de Dios los sacerdotes del Dios Altísimo que con la palabra en la mano le abra los ojos a los católicos y también a los protestantes protestantes que me oyen no me insulten no me maldigan o les doy permiso que me insulten y me maldigan está bien pero después que me insulten y me maldigan agarren la Biblia está escrito o no está escrito que tenemos que comer el cuerpo y la sangre de Cristo otra vez a ver el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna pregunto usted come la carne de Cristo y bebe su sangre para tener vida eterna ve como lo engañó su pastor diciendo que usted está salvo porque usted se metió a protestantes pero no come la carne del hijo del hombre y bebe su sangre para tener vida eterna y no solamente para tener vida eterna oferta grande paga él cumple sus promesas ¿cuál es el premio? y yo le resucitaré en el día a postrero y entonces aquí viene la pregunta ¿será verdad lo que dicen los protestantes? los protestantes dicen que eso es un mero símbolo que es que los curas no entienden que Jesucristo está hablando de símbolo pregunto a ver ayúdenme ustedes le voy a hacer una pregunta una sola pregunta cuando Cristo vino al mundo ¿será que Jesucristo no sabía lo que era un símbolo? ¿será que Jesucristo no conocía esa palabra? porque los protestantes van a encontrar en la Biblia que Jesús dice mi carne es verdadera comida y los protestantes dicen aquí Jesús no quiso decir que su carne era verdadera comida aquí Jesús quiso decir que eso era un símbolo con el respeto que merecen los teólogos protestantes si Jesucristo quería decir que eso era un símbolo ¿por qué no lo dijo? no existía esa palabra Jesús no era capaz de expresarlo y si era mentira que era verdadera comida ¿por qué lo afirma mi carne es verdadera comida? ¿por qué nos miente? si era un mero símbolo ¿por qué Jesús que es el camino la verdad y la vida? ¿por qué nos miente? si él no miente él no es la verdad pero si él es la verdad si él llega a decir que su carne es verdadera comida entonces quiten la palabra símbolo no es un símbolo es verdadera comida con la Biblia Reina Valera aunque le quitaron sabiduría ¿qué dice Cristo? ese pan vivo bajado del cielo ¿qué es? es su carne la tienen que comer sí de verdad o de mentira ¿qué dice Cristo? a la prueba me remito de verdad es su carne hay que comérsela para tener vida eterna ¿dónde dice que de verdad? se refiere por el mundo aquí está y que el mundo entero lo sepa si no lo quieren creer es un problema de ustedes pero yo como sacerdote del Dios altísimo tengo que ponerlo en bandeja de oro para que el que quiera creerlo crea no hay peor ciego que el que no quiere ver no hay peor sordo que el que no quiere oír protestante dejen que la palabra de Dios le quite las vendas de los ojos en este momento vean lo que dice su pastor y vean lo que dice Cristo y compare su pastor dice eso es un símbolo con la Biblia con la palabra de Dios abra abra la Biblia por favor se lo suplico por favor aunque sea una vez en la vida agarre su propia Biblia Juan 6 53 vamos ahora en el 55 ¿verdad? en el 55 véanlo quítense la venda dejen de ser ciegos no me maldigan no me malden para el infierno quítense la venda a ver que dice la Biblia que dice Cristo lo que el diga no lo digo yo lo está leyendo Carmelito y si alguno de ustedes cree que es mentira apelen por su Biblia que dice Cristo porque mi carne es verdadera comida más suave así con más con sabor como si usted lo creyera Carmelito como si usted lo creyera a ver porque mi carne es verdadera comida quítense la venda de los ojos no es un símbolo eso es ser creyón ¿saben qué es ser creyente? esto si ahí dice que es verdadera comida yo lo creo eso es ser creyente si el pastor dice que es un mero símbolo eso es ser creyón por eso se llama protestante porque cuando Cristo dijo mi carne es verdadera comida en vez de creerlo protesto no es verdadera comida es un mero símbolo ¿a quién le creo? yo como cristiano le creo a Cristo ¿por qué me llaman Señor, Señor? y no hacen lo que yo les mando yo como cristiano le creo a Cristo porque Juan ¿se acuerdan? Juan 3.16 tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no perezca sino que tenga vida se acuerda de Juan de Juan 11.23 la muerte de Lázaro cuando se encuentra con Marta con Marta perdón yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre ¿en quién tenemos que creer? yo le creo al pastor vete para allá creyón yo le creo a Cristo pruebas tengo Juan 6.55 léanlo quítense la venda de los ojos y que el mundo entero lo vea repítalo porque mi carne es verdadera comida ¿y la sangre? y mi sangre es verdadera bebida mis respetos si Jesucristo lo dice yo lo creo viene la pregunta pero no puede ser que el pan sea la carne de Cristo el cuerpo de Cristo esto no puede ser no puede cambiar la sustancia la sustancia no puede cambiar ¿qué no puede cambiar? pregunto ¿se acuerdan que dice Juan 1.1 en el principio era la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios ¿y sabe qué dice en el versículo 14? la palabra se hizo carne la palabra la palabra se hizo carne ¿será que el pan no se puede hacer carne? la palabra se hizo carne ¿por qué el pan no? ¿se acuerdan Juan capítulo 2 versículo 4 y 5 hasta el 11 el agua se convirtió en vino si Jesucristo convirtió el agua en vino ¿será que no es capaz de convertir el vino en su sangre? si la palabra se hizo carne el pan no se puede hacer carne si el agua se hizo vino el vino no puede hacer su sangre ¿qué pasa? sigue el 56 ¿qué dice Cristo? el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él nos está invitando no solamente a creer que él es el pan vivo bajado del cielo nos está invitando a comerlo el que coma mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él eso se llama común unión en mí permanece y yo en él hay una común unión por eso en la iglesia los niños hacen la primera común unión con Cristo se unen con Cristo al comer el pan por primera vez eso está escrito en Juan 6.56 para los protestantes ignorantes que dice y donde habla la Biblia de la primera comunión que cuando uno come el cuerpo y la sangre de Cristo en la común unión ahí está Juan 6.56 pruebas tengo que coma mi carne y beba mi sangre permanece él en mí y yo en él vean la común unión y porque nosotros lo celebramos porque creemos que el que lo coma tendrá vida eterna y eso lo celebramos porque no lo celebran los protestantes porque no lo creen atención versículo 57 es hasta el 58 si me prestan atención a estos dos versículos tenemos éxito escuchen los dos versículos que faltan como me envió el Padre viviente como me envió el Padre viviente lo más importante lo que viene subrayen lo que viene y yo vivo por el Padre y yo vivo la palabra vivo y yo vivo por el Padre vean como usted y yo vamos a vivir pongan cuidado como vamos a vivir así mismo el que me come él también vivirá por mí quien es el que va a vivir otra vez atención así mismo el que me come repita ese pedacito el que me come respiren profundo vamos a ver si Cristo está en el pan o no está si está en el pan cuando yo como el pan me como a Cristo si no está en el pan yo me como el pan y no me como a Cristo que dice el versículo cincuenta y siete de la Biblia Reina Valera protestante quítese la venda de los ojos yo no lo estoy viendo usted está al otro lado de la pantalla como curiosidad agarre la Biblia yo no me voy a dar cuenta delante de Dios usted dice que tiene fe en Dios y que cree en la palabra delante de Dios que ama la verdad con sinceridad agarre su Biblia y mire a ver si Jesucristo dice que al comer el pan nos lo estamos comiendo a él a ver si es verdad que él está en el pan o no atención vamos a ver que dice Cristo cuando comemos el pan a quien nos comemos al diablo o nos comemos a Cristo otra vez así mismo el que me come el que que el que me come el que que el que me come protestante subraya esta palabra otra vez el que me come aquí tengo las pruebas claras claras precisas concisas de que Cristo está en el pan y que cuando yo me como el pan me como a Cristo y no es un símbolo otra vez el que me come porque dice el que me come se acuerda como comenzó el 51 escuchen el 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo ahora el 57 como me envió el que me come así mismo el que me come como me lo voy a comer 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne entonces cuando yo como ese pan Jesús yo soy el pan cuando yo me como el pan dice Jesús el que me come miren el 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre aquí está Jesús dice yo soy el pan y si comen de este pan vivirá para siempre ahora el 57 que estamos el que me come así mismo el que me come él también vivirá por mí ahí está yo soy el pan vivo del cielo el que me come vivirá para siempre el que me come vivirá por mí él está en el pan él es el pan no es una realidad hoy celebramos el día del cuerpo y la sangre de Cristo porque lo celebramos porque creemos en Cristo que él es el camino la verdad no miente y la vida que si le creo a él tendrá vida eterna y porque lo creemos lo celebramos el día del cuerpo y la sangre de Cristo el que me come vivirá por mí los protestantes como no tienen el cuerpo y la sangre de Cristo no comen su carne no beben su sangre como van a tener vida eterna el diablo los engaña y como los engaña el diablo métese a evangélico y ya está salvo y se mete a evangélico y ya está salvo se va con tus zapatos al cielo no tendría que pasar ni por el purgatorio directo al hielo a Petrón le patina el coco le patina el coco le patina el coco a Petrón le patina el coco le patina el coco le patina el coco esa es palabra de Satanás la palabra de Dios es esta el que me come vivirá por mí el que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna eso si es palabra de Cristo eso es ser cristiano creerle a Cristo el que se mete a protestante ya está salvo eso es satánico eso es diabólico eso no es verdad ah pero eso les ofende porque la mentira dura hasta que llega la verdad y cuántos familiares de ustedes están engañados y ustedes no son capaces de predicarle la palabra de Dios para que ellos conozcan la verdad cuántos de ustedes tienen familia protestante que no comen la carne del hijo del hombre que no beben su sangre y que usted bien podía agarrar esta humilidad porque está en YouTube estudiarla con capítulo y versículo e ir a hablar con esa persona porque no lo hace porque a usted no le importa su familia porque a usted no le importa la salvación de las almas porque usted no cree en Cristo de verdad pero es un reto porque los sacerdotes no lo hacen porque los obispos no lo hacen porque perdieron el celo por las almas el celo apostólico pero no lo que dijo Cristo padre pero yo no puedo yo no sé que hacer tráiganme a su familia tráiganmelo porque no lo traen no tienen familia protestante tráiganlo vamos a hablar con el cura usted tiene la verdad vamos a hablar con el cura yo no les sé explicar pero el cura si les sabe explicar y si no quieren venir estudien y prediquenle van a permitir que su familia se condene por no creer en Cristo por creerle a un tonto que se llama pastor no hermanos me da tristeza me da tristeza porque Cristo lo dice claro en su palabra termino versículo 58 atención comenzó hablándole a los judíos diciéndole de sus antepasados comieron hermandades en el desierto y murieron yo soy el pan vivo y vivirá para siempre versículo 58 como termina el 58 este es el pan que descendió del cielo lo vuelve a repetir este es el pan que descendió del cielo no es invento de los juras es invento de Dios no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan no del pan de los protestantes no del pan de la panadería este pan que es mi carne que es mi sangre este pan que ha bajado del cielo el que coma de este pan oferta vivirá eternamente oferta vivirá eternamente oferta quien da más vivirá eternamente esta es la propuesta de la prolongación de lo que el hombre siempre ha querido no morir vivir eternamente pues Jesucristo propone quieren vivir eternamente coman el pan vivo bajado del cielo eso que ustedes católicos vienen a misa y no quieren recibir porque no quieren dejar la pareja que está haciendo de diablo para que usted no comulgue porque usted vive rejuntado y prefiere a esa pareja antes que a Dios porque usted le hace caso al diablo y no se quiere casar porque no le da la gana y se está perdiendo el pan vivo bajado del cielo para tener vida eterna que vas a hacer cuando te mueras pregunto que vas a hacer cuando te mueras no lo escuchó nunca nadie se lo explicó nadie se lo mostró con la biblia que si yo sacerdote del dios se lo expliqué una dos tres cuatro mil veces y tú no hiciste caso porque prefirió un hombre antes que Dios una mujer antes que Dios no quiso comulgar porque su hombre le dijo yo no me caso ni amarrado y que voy a hacer yo yo no puedo ir a comulgar porque mi marido dice que él no se casa ni amarrado dele una pasada por ese rabo y que se vaya vaya búsquese otro se acabó el problema y si no quiere más hombre se queda solita más vale sola que mal acompañada dice Jesús si amas tanto a una persona y esa persona te lleva al infierno y es como tu ojo derecho pero tengo ocasión de pecado sácatelo tíralo lejos más vale entrar tuerto al cielo que con esa persona al infierno Mateo 5 27 en adelante búsquelo a ver si es verdad o mentira pero porque usted no comulga se está dejando robar eso que Jesús dijo su antepasado comieron hermanales de cierto y murieron el que coma de este pan ese que usted católico no quiere comer porque no le vienen ganas o usted protestante por no creer el que coma de este pan vivirá para siempre si hay diferencia entre ser católico y ser protestante el protestante se pierde la vida eterna por necio por terco por no creerle a Cristo y creerle a un pastor mentiroso o falso por ser creyón y el católico nos mantenemos firmes en lo que Cristo dijo le creemos a Cristo y estamos seguros que vamos bien porque el camino la verdad y la vida te alabo Señor